El conjunto de los Leones de Nariño, última detalle es en la parte física y táctica para recibir este viernes en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Urbano la visita del conjunto de Di Marti en el cierre de lo concerniente a la llave clasificatoria a la etapa semifinal de la Liga Argos Profesional de Fútbol Sala de nuestro país. Logramos sumar un resultado bastante importante de visita, no es definitivo porque sabemos que en estas llaves todas han estado muy apretadas pero bueno, nos deja contentos que dimos el primer paso, nos toca ahora cerrar la clasificación de locales acá en nuestra casa que hemos sido bastante fuertes durante todo el proyecto en el cual hemos estado al frente y bueno, hemos trabajado en la semana de la mejor manera, corrigiendo algunos aspectos por allí que debíamos mejorar pero la verdad bastante contentos con lo que hemos venido haciendo. El conjunto nariñense que obtuvo la victoria en su primera confrontación ante los antioqueños aspira a obtener un resultado positivo con el acompañamiento de su público este viernes en la capital nariñense. No, el único inconveniente es que no contamos con Enderson por la suspensión que tuvo en ese partido pero bueno, ya hemos trabajado con otro jugador en esa posición la verdad nos ha salido bastante bien, por allí los ajustes que hemos realizado se ha visto bastante bien el equipo y bueno, trabajando de la mejor manera sabemos que él es un jugador importante pero en el equipo todos tienen un rol y en esta ocasión necesitaremos que otro se ponga esa faceta de goleador de Enderson. El quinteto Leones de Nariño aspira a ratificarse en la etapa semifinal del evento profesional de nuestro país. Sí, mañana viernes a las 8 de la noche acá en el Coliseo Sergio Antonio Rono y bueno, la invitación para que la gente se sume y que nos venga a apoyar necesitamos sacar esta serie adelante para ya plasmar nuestro nombre de nuevo en las semifinales y que más que con la ayuda del público jugar con el Coliseo lleno que eso le llena de ánimos a los muchachos y bueno, los esperamos a todos acá.